Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo y en este caso veis que empiezo desde la batalla del juego. ¿Por qué? Porque veis ahí en el baúl nos han regalado tres cositas, pero no son tres sobres, son tres grupos de cinco sobres y seis sobres. ¿Esto de qué viene? Pues que ha habido un mini-evento y si Games ha decidido pues que nos regalan estas cosas. Ey, yo no me voy a quejar, porque sobre todo son de las últimas expansiones, así que muy muy bien por ellos. Voy a abrirlos inmediatamente y vamos ya con el vídeo de los nerfeos y bufos, que además viene muy bien en relación con todo esto, porque estas son cartas que vamos a abrir, las vamos a tener y cuando veamos los nerfeos y los bufos, muchas de estas cartas a lo mejor les podemos sacar el doble partido si esperamos dos días más para poder abrirlas y conseguir los viales. También todo se ha dicho, no sabemos cómo cambiar todo porque hay muchísimos cambios por delante. Así que sin más dilación voy a ir directamente a lo que toca. Voy a empezar con la última expansión porque no me ha tocado un líder desde hace tres expansiones y solo faltaría que me tocara ahora en los otros tickets. Así que no tiene nada que ver, que cada ticket se abre de forma aleatoria, pero no sé, no me sentiría bien si me tocara un líder de otra expansión. Ahora, imaginaros de que por hacer esto me toca justo en el sexto sobre, que sería el primer de los siguientes. Nada, por aquí. Tampoco hay ninguna de las cartas que vamos a hablar después de ellas. Voy a hacerlo rapidito porque el vídeo no trata de esto. Y de ti tengo ya tres, cuatro copias. No, no. Eres el único legendario que tengo tantísimas veces. Aunque se puede llegar a utilizar bastante bien. Hay algún mazo que lo aprovecha. Y una doradita. A ver, a ver. Venga, rápido. Que el vídeo no trata de abrir sobres. Vale, esta señorita es muy importante ahora. Sobre todo con los nerfeos que van a ver que no le tocan a ella, ni a su clase. Vamos con esta otra. Tengo seis sobres. Me ha regalado cinco. O sea, tenía un sobre por ahí escondido. No lo hubiera abierto en mi vida si no fuera por esto. Gracias, KMR. Venga, venga. Nada por aquí. Qué poquito tiempo duró lo de atajos en forestal. Cuando vino Roxas, lo cambió todo. Ya lo hemos visto en el torneo que lo subía en Twitch, en directo. Y a medida que vaya pasando la semana, espero poder ir subiendo lo deseado al canal de YouTube. Porque estuvo muy, muy interesante el torneo. Bueno, me dio un poquito de pena por un jugador, pero se batieron muchísimas partidas. El primer día fue larguísimo. Una locura de tiempo. Mira, estoy animado. No está mal. No me estoy tocando nada de lo que podría ser lo mejor que me podría tocar ahora mismo. Pero no me puedo quejar. Muchas doraditas. Estos son muchos viales a la larga. Y aquí los seis estos. ¿Veis que no estoy gastando rupias? ¿Por qué? Porque falta un mes para la siguiente expansión. Y yo creo que ya tengo bastantes cosas como para poder aguantar hasta ella. Y un mes completo para la mini expansión. También sobre todo es ahí eso. No soy muy partidario de gastar las rupias en la mini expansión. Pero como hay copas de por medio y algún eventillo y cosas así. Pues no está mal. También os aprovecho a decir ahora mismo de que va a hacer una colaboración Shadowverse con el otro Shadowverse. El del anime. Que a su vez es un juego de Switch. Se basa en el mismo juego. Pero tienen cartas añadidas que no vamos a tener en este juego de aquí. También van muchas expansiones por detrás. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener los líderes de ese anime. Ya a medida que los vayamos viendo. Pues ya veré si los incorporo o no. En mi colección. Por ahora la de Forestal y la de Negromante. Como son las dos únicas chicas del grupete. Pues me atrae. Pero es que ya tengo muchas cosas buenas en estas clases. Ya pasa mucho tiempo y ya tengo muchas cosas acumuladas. Vale. No tengo ningún sobre más que abrir. Así que sin más dilación. Voy a cambiar pantalla. Y vamos ya directamente con lo otro. Inizo por aquí. Y aquí estamos. Como podéis ver. Estamos ahora en mi Discord. Donde poco a poco voy incorporando las noticias que voy encontrando por ahí. Por ejemplo aquí. Cuando salieron las capturas. Las puse automáticamente. Y ya os indiqué de que iba a hacer un vídeo a lo largo de esta tarde. También hubo una pequeña discusión. Que podemos compartir aquí nuestros datos. Y nuestras experiencias con estas cartas. Al fin y al cabo. De donde mejor se sacan los feedback. Es de compartir opiniones. Y contrastarlas ante sí mismo. Pero vamos allá. Dar de lleno con primero de todo los nerfeos. Que yo creo que es la parte más importante. Empecemos con el trío de idiotas. Que es como lo llamamos nosotros. El trío de monstruos invencibles. ¿Qué hacen estos bichos ahora mismo? Antes del nerfeo. Pues es un 7 de coste. Que era 6-6. Y al final del turno hace 3 de daño a la cabeza del líder. Lo han tocado muchísimo. Y me parece bastante correcto lo que le han hecho. ¿Por qué? Actualmente era demasiado exagerado. Porque junto con Gremory. Que yo creo que Gremory es el mayor problema. Pero al mismo tiempo es que es un habilitador muy bueno. Y no sabría como nerfearla. Entonces tocar esto. Es algo que se puede aplicar. Y no nos mata. Vamos a ver el porqué. Ellos tienen golpe letal. Cuando mueren matan a otro bicho. Y tienen guardia. Por lo tanto es un mega muro. Que va a estar ahí molestando. Y si sobreviven al turno. Pues van a hacer daño a la cara. ¿Qué es lo que le han hecho? Pues le han reducido. En uno las estadísticas. Porque era muy difícil matar a un 6-6. Con un solo recurso. Tienes que dedicar varios recursos. Con lo que conlleva. De matar dos bichos. Mínimo. Y al final te mata a otro bicho. O sea. Y no vienen solos. Vienen en parejas. Así que tienes que volver a hacerlo otra vez. También el daño. Antes era de 3. Actualmente. Y va a pasar a ser de 2. A la cabeza del líder. Porque esto al fin y al cabo. No es 3 de daño. Eran 6 de daño. Solo con una pareja de estas. Y si tenías la Gremory de activa. Eran 12 de daño. Eso va a reducirse muchísimo. Quitarle un puntito de daño a cada uno de ellos. Hace de que le estés evitando 4 de daño a la cara del rival. Y eso al fin y al cabo. Le puede dar cancha para poder jugar otras cosas. O incluso no matarle en un único turno. Y ya tendrías que depender más del hechizo de los fantasmas. Y cosas por el estilo. Lo que actualmente era turno 7 de esto. Turno 8 de los fantasmas. Y si pasaba de ahí la partida. Es porque tu rival había sobrevivido de una forma milagrosa. Porque recordad. Estos tienen golpe letal. Van a limpiar la mesa. La respuesta es muy difícil ante esto. Y ya le has dejado la vida muy tocada. Era 12 de daño a la cara. Pues con esto lo van a inclinar un poquito. En el sentido de que no lo podrás matar tan fácilmente a tus rivales. Estos bichos no serán tan inmortales en mesa. Pero yo creo que es algo bastante lógico. Y que tenía que pasar en algún momento. Alguna carta de Negromante. Tienen que tocarlas de esas dos. O Greyboy o esta. Y tocar a esta no la mata. Porque sí es una carta muy útil. Pero la hace un poquito más... Más... Contrarrestable, por así decirlo. Vamos ahora con el siguiente grupo de nerfeos. Que son dos cartas que diréis. ¿Qué hace ahí el escaneo analítico? Eso, a mi opinión, más que nada. No como una carta para rotación. La veo como una carta porque en ilimitado. Se puede sacar muchísimo partido de un mazo enteramente dedicado a artefactos. También te os he dicho. En rotación. Esto habilitaba de que podías por coste cero. Ponerte en la mano dos cosas. Dos artefactos de los que te fabricas con el cambio de paradigma. Y pasarlos a coste cero. Todo eso así gratis. Podías incluso hacer dos de estos. Habías jugado cuatro artefactos. Que podían costar cada uno de ellos cinco. Y hacer todo el turno así es muy muy fácil. Ahora ya no estarás gastando cero al comenzar el turno. Ya tendrás que dedicar un mínimo recurso. Y eso puede realizar el turno a mucha gente. Ya os digo. También solo depende de la mecánica de artefactos. Así que no afecta enteramente a toda la clase dimensional. Y actualmente el que mejor mazo es. No depende de esta carta. No está centrado en esto. Así que yo lo veo que es una cosa que podría tirar un poquito más para el limitado. Así que un cambio que yo considero bien. Porque cartas de coste cero siempre son demasiado incontrolables. Si cuesta uno pues ya se puede jugar un poquito mejor el tema de meter cartas nuevas. Y que no se rompan automáticamente porque tenemos esto en juego. Y tenemos aquí al caballero encantado. Esto sí que está bastante bien helado. ¿Por qué? Porque este es un coste dos. Que es un uno dos. Que además te roba por el número de guardianes que haya en mesa. Contándose a sí mismo. O sea es un robo automático con un bicho. Eso en turno dos podría ser muy bestia. Pero no solo por eso. Sino porque con el legendario que se convierte en un amuleto. Que va bajando los contadores con el número de guardianes. Podrías acelerarle muchísimo con esta carta. Así que reducirle. Aumentarle en uno el coste. Aunque le aumentes uno de las estadísticas. De dos a tres la estadística no se nota demasiado. A no ser que el bicho costara dos. Como por ejemplo sería Gremory. Entonces sí que se nota que tenga tres de culo. Pero en ese sentido. No hay una gran diferencia. Va a chocar contra cosas que le van a poder matar relativamente fácil. A lo mejor por ser en el mazo que está centrado ahora mismo. Que sería un mazo de Gilbert. Que va con muchos guardianes y tal. Tener ese puntito más de defensa. Pues puede llegar a salvarte. En ciertas circunstancias. Por ejemplo una tienda. Si te la juegan. Le das un puntito extra de vida. Algún tipo de áreas. En ese sentido. Pues hey. Le puedes sacar un pequeño partido. Este nerfeo. Porque le ha dado un poquito de estadísticas. Pero al fin y al cabo. Esta carta la querías como mecánica de robo. Y otro guardian rápido. Que no es de consumir a demasiadas manas en ese turno. Así que. Una cosa por otra. Pero va ganando el tema de que. Ha sido nerfeado más potentemente de lo que ha ganado. Yo considero que bastante más. Vamos ahora con la siguiente. Que esto es muy importante para el meta. Importantísimo. Celganea. Mundo. Ha sido nerfeado. Y no poco. A ver. Sus habilidades. Cuando es jugado desde la mano. Y cuando entra desde el mazo. Siguen siendo las mismas. O sea. Si lo juegas desde la mano. Te cura muchísimo. Si estás por el ojo de 14 vidas. O encima mata a un bicho. Y roba dos cartas. Y si es el turno 10. Entra uno desde el mazo. Y entra a juego. Y ese evoluciona. Lo que pasa ahora mismo. Es que. Le han aumentado el coste. Esto puede hacer de que. No haya tres celganeas por mazo. Porque. Que te toque una carta de coste 6. Duele mucho más. Que te toque una carta de coste 5. Más que nada. Porque una carta de coste 6. No puede ser jugada consigo misma. En el turno 10. Ahora mismo. Sí que se podría jugar. Un celganeo por aquí. Y más cosas. Porque con 5 manas. Puedes desarrollar. Un coste 3. Y un coste 2. Bastante fácilmente. Pero ya cuando gastas 6. Ya cuesta un poquito más. Y la curación. Es muy buena. En los efectos también. Pero ya estás gastando 6. Y yéndote al turno 6. Muy importante también ello. Porque. Ya te estás acercando más a turnos. En los cuales. Puede que estés demasiado bajo a la vida. Como para poder comprometer. El turno entero. En un celganea. Y. Hay muchas jugadas. Que tienen. Que incorporan. A dos costes 3. En el mismo turno. Así que. Perderá importancia. Sin duda. Sobre todo también. Por su forma evolucionada. Pierde 3 en estadísticas. En ataque y en defensa. Y eso. Podrías decir. Ya. Pero es que. Él. Por sí mismo. A la cara. Solo pegaba con imperial. Cierto. Pero también te sirve muy bien. El tema de los tradeos. Al tener 7 de estadísticas. Si te encuentras con bichos. Muy bufados. Como por ejemplo. Serían. Los de Loxas. Como por ejemplo. Serían. Los de imperial. Y cosas por el estilo. Pues. Podría ya morir. En el propio tradeo. Y no. El hecho de sobrevivir el turno. Y ya está. Esto de cara también. A un mazo de Yukari. Como sería el que hemos hablado antes de Clerical. El tradeo. Pues. Puedes llegar a matarlo. Eso te puede habilitar también. Un pequeño hueco. En la mesa. Porque. No tienes un bicho. Que no tiene guardián. Al fin y al cabo. Celganea. Cuando pega. Ya eso es todo lo que tienes que hacer. Si te lo quitas encima. Puedes meter otro guardián. E incorporar mejor las habilidades. Y terminar con una Yukari. Para protegerlo a todos. O sea. Gana y pierde. En ese sentido. Pero estrictamente. En un mazo. Y en una circunstancia muy concreta. Y en el resto de todos. Pierde. Por lo tanto. Es una carta que va a perder. Sin duda. Un poquito de importancia. Y dejaremos de ver. Tres Celganeas por mazo. Y pensar. El tema este. De que. No le voy a bajar de vida. De 14. No voy a ser mejor un Celganea. Y me recuperé todo. Ese tipo de jugadas. Ya va a ser un poquito más fácil. El ser agresivo. En turnos previos. Porque. No estarás pendiente. De. Es que me va a jugar un Celganea. Y le voy a durar a robar. Y todo lo demás. Yo creo que es un nerfeo. Bastante bueno. A ver si se han pasado. Con el tema de bajar las estadísticas. Pero. Yo creo que. Solo con lo del coste. Ya mejora bastante. La carta a la hora del meta. De. Que no sea siempre. La misma carta legendaria. Y ahora vamos con. Los buffos. Porque si. Tenemos muchos nerfeos. Pero también tenemos buffos. En dos clases. Fijaros que. Loxas. En la competición de SAO. Vimos que tiene bastante importancia. Y que se puede jugar bastante bien. Incluso puedes jugar dos anomalías. En un turno. Que tienes a varios bichos. Buffados al lado. Y prácticamente asegurarte. Que van a pegar a la cara. Esas anomalías. Y anomalías es. O de K. Pegan tanto. Como vida tengas. Ya está. Entonces. No se ha tocado. Forestal. Para ser nerfeado. Ni vampírico. Vampírico. Tampoco se lo puedes tocar. Porque ya está bastante en el pozo. Como para que le pegues una patada en la cara. Entonces. ¿Qué es lo que han hecho? Pues vamos con vampírico. Vampírico. Tenía una carta. Que estaba estrictamente centrada. En un mazo de. Solo puedes jugar en este tipo de mecánicas. Te tienes que hacer mucho daño. Todo el rato. Y tal. Pero dependías estrictamente de la mecánica de hacerte daño. Y bajarle la vida máxima al rival. Y a lo mejor algún daño que tenía de Starpaz y todo lo demás. ¿Qué hacemos con este señor? Pues este señor ha pasado de cuando evolucionaba. Hacía cuatro daño a un combatiente enemigo. Y si tienes cuatro puntos de mana extras. Los consume. Entonces hacía ocho de daño a todos los enemigos. Ahora eso ha cambiado y ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Al evolucionar te hace un punto de daño. Eso. Esto es vampírico. O sea, te puede ser beneficioso en todos los lados. Ya puede ser porque actives otra carta que se aproveche el tema de que te haces daño. Como por ejemplo sería la propia legendaria que reduce puntos de vida máximo del rival. Y después de hacer eso, que le habrás reducido los puntos máximos con esa legendaria. Ya puedes hacer el área. Que puede ser o a un bicho o a todos dependiendo si cumple la condición previa que hemos visto antes. Pero además gana asalto. Y sabemos todos lo que pasa cuando en vampírico hay cartas que tienen capacidad de pegar a la cara. Así que cuidado con esta carta porque puede aparecer muy fuertemente en muchos mazos. Y hacer que vampírico vuelva a ser algo relevante. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Pero yo considero que sí. Que esta carta va a hacer que vampírico vuelva a ser algo a lo cual podamos mirar a la cara y no sentirnos mal. Y esto es curioso. Porque ya os dije. Loxas en Forestal. Loxas a Arrocado. Es el mazo este que en turno 5-6 te juega Loxas. Si sale todo mal te irá Arrocado. Y ha intentado ganar la partida robando muy rápido. Esta carta no entraba porque es muy muy cara. Porque entran los turnos esos. Y además es que sus efectos tampoco eran tan destacables. Vamos a leer lo que hacía antes. Invocas a un Personal Carrier y a un Bullet Bike. Que es la moto. Y hace X puntos de daño a todos los enemigos combatientes. X es igual al número de amuletos aliados que hay en juego. Por lo tanto hacías dos puntos de daño a todos los enemigos combatientes solo por el hecho de jugarlo a él. Eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora mismo te invocas a los dos mismos amuletos. Pero el daño no es solo a los combatientes. Sino que es a todos los enemigos. Y eso es muy bueno porque está ganando daño gratis a la cara. Sabemos todo lo que eso significa. ¿Qué pasa? ¿Tanto como para verle jugarse ahora mismo esta carta? Pues no sabría yo lo que decirte. Porque puede ser una carta más incorporada ahí por el hecho de... No, es que puedes tener el daño a la cara y tal y igual. Pero es que cuesta 6. Y si no tienes a Loxas vas a tener a la Orcado. Porque vas a estar moviendo el mazo rápidamente para intentar encontrar esas dos cartas. Y también comida para la Orcado. Que eso es con la Chef. Con la Chef te consigues dos cartas de Natura. Que te proporcionan amuletos. Te proporcionan robo. Y eso es la mecánica pura de Loxas. No creo que vaya a ser jugada solo por esto. Pero es una carta que... No se veía nada actualmente. Y a lo mejor le podemos sacar un poquete de partido a esta carta. Y hasta aquí serían los buffos nerfeos. Así que ya me despido. Voy a intentar que el vídeo sea subido tal cual sin ser editado. Y como ya sabéis, esto es mi Discord. Aquí podéis entrar todos. Dejaré el enlace en la descripción. Y también me podéis seguir en mis redes sociales que serían Twitter. Y YouTube. Aunque es aquí. Así que espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios sobre todo esto que os he hablado. De los buffos nerfeos. Vuestra opinión. Cómo creéis que va a ser modificado el meta. Cómo creéis que va a girar la rueda. Y ahí estaré viendo los comentarios para poder conversar con vosotros. Si es que no queréis venir aquí al Discord para... No sé. Una conversación más rápida que lo que sería en los comentarios de YouTube. Y ahora sí que sí. Me despido. Hasta luego. Hasta otra. Solo faltaría que el micrófono no lo haya grabado bien. Y que tengan que repetirlo todo. Porque me muero. Adiós.